Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de la serie de Minecraft Y pues bueno, el día de hoy voy a empezar la casa Vamos a, primero, recolectar madera Tengo planeado hacer la casa subterránea Porque, pues así me ahorro materiales y, al contrario, consigo materiales Consigo piedra, como sabrán Pero bueno, mientras vamos a recolectar madera porque eso, obviamente, es esencial Y pues bueno, vamos a ver algún lugar donde podría estar bien hacer la casa Este lugar podría estar bien, pero tal vez vendría mejor ir a un lugar donde haya más Por ejemplo, agua o más biomas o... sí, biomas Bueno, vamos a ver por acá A ver si encuentro un lugar mejor en el cual hacer la casa subterránea Que creo que sí Bueno, también necesitaré lana Ay, mira, un bioma helado Que creo que es bien pequeño, pero bueno Bueno, también necesitaré más lana Bueno, lana para hacer más camas Y también el... bueno, si es que voy al nether Porque esta serie no tengo muy planeado hacer... terminar el juego Si voy al nether, pues necesitaré bastantes camas En caso de que quiera netherita o netherite Pero bueno, vamos a empezar a matar nuestras ovejas A ver si no me banean el vídeo Pero bueno Ok, voy a también matar a esta Bueno, voy a ver si tengo... no, me falta Ok La lana, pues supongo que la voy a tener que teñir Con polvo de hueso Bueno Yo creo que este lugar... Bueno, voy a seguir buscando Y... A ver si hay algún lugar que me gusta De momento me falta un poco de comida, pero... Pero bueno Ah, voy a equiparme el escudo Ah Se me olvidó mencionarles Cuando... al iniciar el mundo Si es que tengo... Menos experiencia Es porque... Eh... Guardé Me salí Y aparecí muy muerto Con mis cosas ahí tiradas Por eso es que no tengo el escudo equipado Y tengo... Un nivel de experiencia diferente No... no... No chequé que nivel tenía Pero si es que tengo un nivel diferente Pues... Ah... Es eso Ok, bueno Vamos a seguir avanzando por acá Ah... No Sigue siendo igual esto A ver, vamos a ver Voy a reconectar un poco de piedra Para cocinar la comida que tengo Ah... Y... Porque como bien no puedo correr Pensarlo bien Este lugar estaría bien Este lugar no me disgusto Bueno, el problema sería conseguir comida Porque eso es cierto Y ahí es mitad Sabana Tal vez podría hacerlo No sé Voy a buscar algún lugar Que me guste más Y si no pues ya Eh... Pues... En el lugar de inicio O aquí Voy a poner mi mapa En la mano Para que... Para que se vaya haciendo el... Para que se vaya Eh... Haciendo más grande Ok Ok, vamos a subir Está... Oh, mira Mira Un puesto Este... Ya sabes, ¿no? De los señores Estos riñones Bien Vamos a equiparnos Con el escudo Y bueno Creo que no se genera El golem que hay aquí Porque... Ah... Bueno, si han visto Algunos de estos Esas como jaulas A veces se generan golems De hierro O no Lo bueno es que se están matando entre ellos Ok, bueno Este... Este como acaban de grabar Si no saben Es simplemente para hacer Eh... Asaltos a las aldeas Ok Yo me voy a una aldea Con este hechizo Por así decirlo Con el mal presagio Eh... Pues activar Por así decirlo Y... La aldea a la que vaya Esa aldea será invadida Eh... Por los bichos estos A ver Vamos a buscar la mesa De... De... De encantamientos De... Trabajo Para hacer tan Y... Y curarme Ah... Esta ya Bueno, podré ponerla acá Bueno, si de hecho la voy a poner Porque... Ah... Pues... Acá hay uno Y... Aunque bueno Ya tengo una belleza Y ya lo puedo matar Lo único malo es que se está haciendo de noche Y... En la lana esta Pues como no tengo De hecho Si intento hacer una cama Me voy a decir que Bueno, no me voy a dejar Porque necesito Que sean del mismo color Es... Un poco Por decirlo Gracioso Pero pues Es así Bueno Vamos a... Bueno, imagino que también lo hacen para ahorrar Eh... Bloques Porque pues si Hacer combinaciones de camas Sería agregar un montón de bloques más Pero bueno Vamos a eliminar el último que era acá Y... Y sigo buscando algún otro lugar Eh... Como no tengo muchas cosas Pues no va a ser un problema Desplazarme Así que... Pues... Por eso lo hago Ah, aquí está Ahí está Ahí está Bien Vamos a buscar Bueno, sí Vamos a seguir buscando Yo creo que... No Ay, mira que hay lana Bueno Ay Vamos a agarrar rápido Vamos a agarrar la lana Y me la voy a llevar Bueno... Podría dormir Yo creo que voy a dormir Sí, para que... Para que haya luz Para que haya luz Ay, no Que esto Por accidente Bueno Vamos a dormir Para que haya luz Y... Seguir Buscando El... El... Regresar a... De los revines Ok, vamos a agarrarla Podría llevar más Bueno, vamos a llevar más Ahí está Creo que acabo de ver Denerman No, se generó otro O me falló Pues no sé Creo que sí Es volver a generar Porque estoy escuchando otro Pero se me hace bastante raro Que escucho en Enderman Ahí está Ay ¿A qué? Miedo Ok Ok No sé No No es Creo no haberlo visto A propósito Pero no era mi intención Pero... Lo vi Pero... Pasaron cosas Extrañas Bueno Con el arco Es inútil Intentar matarlo De hecho Sí creo que se volverán a generar Mira Ya hay más Se está matando Entre ellos Con buena razón Pero de momento El problema Se ve en El Enderman Bueno Ya Creo que ya se Calmó Bueno Ahora el problema Sería en estos fichos Pero bueno Vamos a intentar Salir con vida De aquí No es tan difícil Así que yo creo que sí Lo voy a lograr Sí, sí Bueno Vamos a seguir Buscando Bueno, no buscando Regresar Pero está corriendo Está corriendo Yo no puedo correr A ver Ok, ya Ya se quedó ahí Ok Bien Ok, bueno Creo que viene Ok, sí Ahí está el Biomelado ese Bueno Vamos a comer La carne Podrida Aunque sea Que tengo acá Para Poder correr Un poco Aunque sea Por cinco segundos Ok Ok Ya se acabó Bien Vamos A seguir Yo creo que Termino Llego Y termino El video Ok El objetivo No encontré El lugar Pero De momento No lo encontré Pero también El video Se va a hacer Un poco largo Así que pues No quiero También que se haga largo Y de igual modo Pues Puedo avanzar En un siguiente video Ay mira Un portal Un portal Destruido Por acá Bueno No sería problema Si no es O sea Si no es un problema El problema es que Pues este portal No estaba donde yo estaba O sea De donde yo venía Creo Así que creo que Vine de allá Porque Creo que este estaba A la izquierda No recuerdo Haber llegado de allá Y luego No Tampoco creo Porque está muy grande Este Bioma Bueno no No muy grande Pero pues Si está Extenso Un bloque de magma Ok Vaya Es de oro irrompible Todos protección 3 Protección de ráfagas 4 Zanahoria orada Y obsidiana Ok Creo que la Zanahoria orada Y Y Fueron Esos Sonidos raros De cueva Según Creo que esto Ok Pues si Si Ayuda bastante La Zanahoria orada Bueno Vamos a regresar Y Bueno Intentar regresar Porque la verdad No recuerdo Ahora que veo Esto Pues no recuerdo Muy bien De donde vine De que dirección vine Así que bueno Vamos a ver Si tengo suerte Y vine por allá De por allá Casi que no Pues supongo que Avanzaré Volveré a avanzar Y Es eso O sea No puedo curarme Aquí simplemente Hacer avanzar Bueno Vamos a comer Para curarme Y vamos a A seguir avanzando Como Como les digo ¿No? Ajá Que chistoso Bueno Vamos a Allá Allá Sí Allá Creo que sí Bueno Allí estoy viendo Un pozo Y estoy viendo acá Un bioma Pues Como de pradera Bueno no pradera Porque las praderas Están planas Y Y esto Bueno Es como Un bosque Un bosque No bosque Porque Como sabrá En el bosque El bioma De bosque Es diferente Sería algo Así como Un Bosque De flores Tal vez ¿No? Bueno Vamos a ver Si acá está En mi El cofre Que puse Si no me equivoco En la mesa De trabajo Que también puse Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que he conseguido Bastante comida Ahí está Y una boca más ¿Qué acabo de pasar? Bueno Revisaré la grabación Porque No puse atención En esta parte Porque estaba bien Los vacas Pero Creo que pasó Algo un poco raro Creo que El conejo Salió volando O algo así Y No puse atención Ok Veamos Ah Sí, sí, sí Aquí está Aquí está Ok Bueno Regreso Y termino el video ¿No? Sí, sí, sí Ok Entonces Vamos a Ater esta oveja Listo Ok Bueno Bueno Hasta acá Terminé el video Bueno Un momento No Todavía no Todavía no Vamos a Acomodarlo Lo que conseguí ¿No? Bueno Ya que tengo esto Yo creo que voy a hacerlo en casa Aunque sea pequeña Aquí Voy a intentar Acomodar esto No lo voy a grabar Porque puede que sea un poco Molesto O Bueno Molesto por así decirlo Ok Hasta acá Termina el video No más Bueno Creo que no es necesario Así que bueno Adiós Espero que les haya gustado el video Hasta acá Comentenme Si les gustó Y si quieren que siga continuando Esta Esta serie Bueno Miniserio por así decirlo Entonces este es el episodio 1 Porque la El anterior fue una introducción Bueno Adiós Adiós